¡Gilber Gómez! Patazo lento por el lado izquierdo, viene hacia adelante, tercera base, tiene la bola, no pudo tirar. Bonifacio está conectando elevado al jardín central, mucho tiempo en el aire, la pelota, allá pedaleando hacia atrás. Jiménez se queda con ella para el primero de la entrada. Solo si es Munez, Maestros Chocolateros Dominicanos, elevado en zona foul, en tercera base, se queda con ella, Bernal, para el segundo de la entrada. ¡Fleys! Ahí la cuenta, conecta, Patazo va hacia atrás, el campo corto González, se queda con ella, para el lado número 3, de 1, 2 y 3. Está conectando Patazo hacia el right field, allá se queda con ella, sin muchos problemas con todo y el sol. Copperham, permitido aún ningún tipo de libertades a los bates azules. Al primer picheo, Davidson va a entregar el tercer out, un elevado a las manos de Lake, allá en el jardín de la izquierda, de 1, 2 y 3 se van los tigres. Conecta, Patazo por segunda base, la tiene el intermedicta, va el disparo a primera, lo pone fuera. Turbaez, ahí por la 43, se va. Conecta, línea que se queda con ella, ya dando un saltito, primera base para el lado número 3. Dando las bases, hay que ver qué tanto puede. Por segunda, al Choray 1, a primera, doble play. 4, 6, 3. Lo perdió por 4 malas, transferencia aquí para Marmolejos, que va a la inicial. Está conectando Patazo elevado hacia el jardín central, va Bonifacio hacia atrás, sigue Bonifacio hacia atrás. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola, cuadrangular enorme para Pimenter por el monstruo verde. Ahí le dio corriente, consultaron, que dijo que sí, esponchado, cayó el segundo de la entrada. Ponche Ferretería. Here's the pitch. Le tiró la pedrada, lo retó y le ganó el turno. Es ponchado, terminó la entrada. Que no te ponche el dolor, toma Dolor Neuromey, Dolor Neuromey, un palo para el dolor. Y ponle fin al acidez con Omepra Solbamey. Alto el picheo y el hombre va rumbo a primera. Lo está molestando el corredor de primera, se fue. Here's the pitch. Alto, lo perdió, el hombre va rumbo a primera. El conteo para Núñez, here's the pitch. Se metió debajo. El garindero central corriendo a toda marcha. Corrió demasiado la bola al final, pero muy, pero muy elevada. El corredor de primera aprovechó y se fue para segunda, Fernando. Una bola y un strike. Here's the pitch. Se metió debajo, la bola está en el aire. El right fielder abrió los brazos. Llegó, capturó, cayó el segundo de la entrada. Tiene fuerza, cuidadito, se metió debajo. Vamos a ver, parece que hay espacio. Bomba. Bomba, el corredor siguió para la goma. Lo esperaron, I can't believe it. Here's the pitch. El batazo por el medio del terreno. Buena jugada. Uno, back to first. Ay, no, yo quiero ver esa vez primera. No, se pierde antes, no, no, hay que empezar a repetición, no. Que podría ser vital. King Moments of the Game. Se metió debajo, I can't believe it. Nivelado el conteo en dos bolas y dos strike. Afuera, cuidado, cuidado. Ay, lo perdió, no, no. I can't believe it. El hombre va rumbo a primera. Se fue al corredor. Here's the pitch. Afuera, no. No, pero ¿por qué? Rétalo por el centro. Corredores en primera y segunda. Con un airecito. Here's the pitch, míralo ahí. Le pone el bate nada más. Viene el corte y anota una carrera más para el equipo de los leones. The moment of the game. Here's the pitch. Afuera, I can't believe it. No, es que ya no tiene nada en la bola. Seguimos en la acción. Hay un tigre en primera. Cuidado. Ay, no se había puesto la... No, entró primero la mano. Out. Here's the pitch. Se metió debajo. La bola está en el aire. El right fielder llegó, capturó y terminó la entrada. Pero el juego se empartó a tener el juego así como está para entonces venir a lanzarle. Bueno, tratar de mantener el juego cerrado. Estaba abriendo con doble de inmediato. Here's the pitch. Le dio duro el jardinero izquierdo en la zona de seguridad. I can't believe it. Este que bate tu chocolate. Solo si es Munez, maestros, chocolateros, dominicanos. Bien conectado el batazo. Va a ser por lo menos un doble. Efectivamente, llegó hasta segunda. Ya no sale con decisión y no gana el partido. La bola se va de hit al centerfield. El corredor en tercera. Viene para la goma. Y es la sexta carrera para el equipo de los leones. Dos bolas. Here's the pitch. El trueno por tercera. Bonita jugada. Se levanta. 5-3. Here's the pitch. Se metió debajo. Vamos a ver qué dice el catcher. Oh, y capturó. Terminó el partido. Yocho. Chau. sehen. Buen. Loje. Ojem. Ojem. Lojv. Lojv. Lojv.